¡Suscríbete al canal! La primera vez acabamos de llegar, estamos en el hotel y no puedo gritar porque es la 1.15 de la mañana y supongo que hay gente descansando, hay que respetarlo. Ayer viajamos en la noche de Gran Canaria hacia Colonia, que es la ciudad en la que estamos ahorita. Fueron como 4 horas y media de viaje, el vuelo nos costó 200 euros aproximadamente, porque he visto que muchos me preguntan como ¿Cuánto cuesta viajar? Deberías incluir los precios, se los vamos a ir incluyendo. Nos costó 200 a cada quien, ida y vuelta. Y les voy a contar, se va a poner bastante bueno esto. Llegando al aeropuerto, yo estaba contento, feliz y de repente vuelo retrasado. Tuvimos que ahí esperar un poco, buscar obviamente también alimento, bebida y esperar ahí. Después ya todo salió bien, nos tocó ahora sí en asientos juntos. Dejamos maletita arriba, viajamos ligero, solamente una maleta y una mochila. Despegamos y aquí estamos. Estoy sorprendido porque yo esperaba como muchas, no sé, tal vez un interrogatorio. Tal vez a qué viene usted aquí, las pruebas COVID y pues tal, presentar la documentación. Pero lo que entiendo que pasó fue que a la hora de hacer el check-in en la aerolínea, te mandan dos formularios que tú tienes que llegar. Cargas todo a la red, mandas también una prueba de una foto de que, bueno, de la prueba de que ya estás vacunado. Y ya está. Llegamos aquí. Fueron como cuatro horas y media de vuelo, como creo que ya se los dije. Escogimos un hotel que está bastante cerca en el aeropuerto. Bueno, creo que está hasta adentro del aeropuerto. Solo hay que cruzar una calle, pegaditos al estacionamiento. Aquí estamos porque mañana vamos a salir en tren, lo cual me emociona. Espero que podamos ver algunos paisajes majestuosos por acá. Obviamente va a ser parte de este vlog. Esto apenas está comenzando. La primera vez en Alemania. Estoy contento. Obviamente tenemos aquí la mejor compañía. Ya vemos la traductora. En este viaje será la traductora. Ahorita no la tenemos presente, pero ya mañana aparecerá. Posiblemente. Posiblemente no. Tal vez solo me esté aquí dictando lo que yo esté leyendo porque ahorita llevo algunas confusiones desde llegando al aeropuerto que todo estaba en alemán. Yo no entendía nada. Me fui por otro camino. Y, en fin, pues ya estamos aquí. Pónganse cómodos que esto apenas comienza. Pónganse cómodos que esto no se puede hacer. El tren por fin despertamos con pocas horas de sueño. Como cinco horas nada más. Vamos a incluir los precios como se los prometí. El hotel nos costó 98 euros, que son casi 2.500 pesos mexicanos. En la mañana nos echamos un desayuno express típico alemán, por lo que me dicen aquí. Huevos, pan y muesli, que es como un cereal con leche. Estuvo bueno. No pudimos disfrutarlo como me hubiera gustado. Teníamos vista al aeropuerto. Y no había mucho tiempo. Entonces, pues digamos que nos atragantamos todo. Y salimos a la estación de tren que estaba ahí mismo. Caminamos cuatro minutos o menos. Y ya estábamos en el tren. Del tren vamos a hacer una ruta desde Colonia hasta Lone, que van a ser como cinco horas totales. Entre algunas escalas, paradas, tenemos que estar cambiando de tren constantemente. Tenemos vuelos en clase normal. Por ahí compramos uno en primera clase sin querer, que es el último trayecto. Ahorita vamos a ver las diferencias que podría haber. Yo la verdad es que me siento ya en primera clase. Voy cómodo, voy feliz. El tren no está lleno. Bueno, debo decirles que este trayecto empezó en lo más alto. Pudimos ver la catedral de Colonia, que yo tenía muchas ganas de verla. Lastimosamente no pudimos bajarnos porque no teníamos mucho tiempo. Estábamos cruzando por un puente el río Rhin y pudimos verla. Esta catedral de Colonia es un estilo gótico. La empezaron a construir hace casi mil años. La terminaron en 1880. En ese año era el edificio más alto del mundo. Vamos a estar algunas semanas aquí en Alemania. Y antes de regresar a Canarias, vamos a volar desde Colonia. Entonces ahí tendremos un video dedicado a Colonia. Ahorita ya nos vamos directo a Lone, lo que les dije. Ahora hablando del puente que les dije cruzando el río Rhin. Les puedo decir que ese puente tiene también tantito más de 100 años. En la Segunda Guerra Mundial fue destruido y lo reconstruyeron. Y es como ahorita lo pudimos ver. Ahora no nos queda nada más que ponernos cómodos. Vamos a disfrutar el paisaje y esperar la siguiente escala. Estamos a bordo del último tren. Bien, esta es la primera clase. Creo que no es gran cambio, aunque sí está privado. Aquí tenemos la puerta cerrada. Por lo cual me tomé la libertad de quitarme esto, que la verdad es que ya no puedo respirar. Está empezando a llover. Cielo nublado. Hermosos paisajes. La verdad es que sigo muy contento. Les puedo platicar que nunca, o sea, ni siquiera me imaginaba que había trenes de dos pisos. Ahorita estuvimos en uno de los pisos. Ya nos tocó arriba, ya nos tocó abajo. Ahora en este creo que solamente hay un piso. La verdad es que bien cómodo. No se han llenado. Vamos como reyes aquí, estirando pierna, cruzando. Bien, relajados. En cuanto a costos, nos hemos gastado 100 euros en trenes. Bueno, 50, 100 por los dos. 50 euros desde Colonia hasta Lone, que es a donde vamos. Que han sido como cuatro trenes diferentes o cinco. El dato curioso aquí es que solamente en uno nos han revisado el boleto. O sea, nos subimos como a los primeros tres. Como si nada, como perro por su casa. Entramos, nos sentamos, nos bajamos, subimos, bajamos y nada. Y en el cuarto creo que fue, nos revisaron los tickets. Ahorita en este último tampoco. Bueno, no nos lo revisaron, pero preguntamos si nos podíamos subir. Porque nuestro boleto era dentro de una hora. Pero era como en la misma ruta, en el mismo tren. Y para no estar esperando en la estación, conseguimos subir aquí. Aquí hay algo que quiero aclarar. Casi pierdo el tren. Casi se me va el hojón. ¿Por qué, Raúl? ¿Por qué, Elena? A ver, cuéntanos, ¿por qué? Por tu culpa. Les voy a decir cómo estábamos. Estábamos con maletitas listos, así. Sabiendo que faltaba una hora, como les conté. Y de repente, Elena me dijo, o sea, me dejó las maletas. Y me dijo, voy a preguntar si podemos subirnos antes. Y se subió un vagón que salía 12.26 y eran 12.25. Y yo como que, eh, eh, Elena, espera. Me metí. Vi que no estaba. O sea, bueno, no me metí. Me paré en la puerta, vi que no estaba. La puerta se me intentó cerrar. Me dio así como, tac, como que rebotaba. Y yo dije, a ver, si me quito de aquí y entro y se cierra y luego Elena se baja por otro lado, yo me quedo arriba y me voy a no sé dónde. Sí, fue un poco rápido. A ver, pero yo confié en que tú me deseguías y que seguías mi instinto. Elena me quiso perder. Elena me quiso dejar aquí. Pero a ver, a cambio, ¿cómo ves este lugar? ¿Cómo ves este lugar? Primera clase, puedes estirar tus piernas. Bien. O sea, eso estuvo bien. No te pierdas, que chorrito. Como pueden escuchar, estamos afuera de la iglesia principal aquí de Lone. En el centro, tengo entendido, estamos paseando y conociendo por aquí primeras impresiones. Aunque este video fue más como de todo el trayecto, cuánto cuesta, cómo se llega aquí, la ubicación en donde estamos. Estoy viendo que aquí, en general, en Alemania, está lleno de castillos, lleno de iglesias, altas, picos, catedrales, lo cual me encanta. Vean la foto que ya subí a Instagram, la que estoy sentado en el tren. Qué fondo, qué foto. 10 de 10. Para mí, para mi camarógrafa estrella, que por cierto, ella nació aquí, justo en esta ciudad o pueblo. Yo diría más pueblo, ellos también lo dicen como pueblo. Entonces, pues qué primeras impresiones tan buenas. La arquitectura, bastante bonita. Las calles, súper tranquilas. Todo muy bien, cuidado, bonito, acabados perfectos. Creo que será, creo que será una buena estancia aquí, unos buenos videos. Vamos a seguir recorriendo un poco por acá. Vamos a seguir recorriendo un poco por acá. Ahora estamos en medio de las vidas del tren. Aquí fue donde pasamos ayer. La verdad es que ayer fue cuando llegamos. Ya estamos un poco más tranquilos aquí, conociendo y pudiéndoles compartir las primeras impresiones de lo que estamos viendo y viviendo por aquí. Aquí pasan trenes a cada momento. La verdad es que ya me puse a ver un poco el itinerario de todos los horarios. Trenes, de dónde salen, a dónde van. Ya hicimos un plan bastante bueno que sé que les va a encantar. Vamos a ir en busca de algunos castillos, vamos a ir a Berlín, vamos a ir a Hamburgo y a otras ciudades importantes de aquí que espero me acompañen a conocer. Ahora déjenme en los comentarios si les gustaría ver más o menos los tips que yo vaya encontrando para viajar en tren aquí. Porque ya descubrí que hay dos tipos de trenes, los rápidos y los lentos. Los lentos obviamente son más baratos y los trayectos no son tan largos. Tienes que ir haciendo varias escalas y es un poco más problemático, por así decirlo. En cambio los rápidos hacen trayectos más largos en cuanto a distancia y pues cuestan más pero llegas más rápido a tu destino. Y en fin, díganme qué les gustaría ver. Yo voy a ser su embajador turístico aquí en este bonito país, en esta potencia alemana. Seguimos el recorrido. Vamos ahorita a dar un poco de pedaleadas en el bosque. Que aquí pegado a Lone hay un bosque increíble por donde pasa el tren, por donde la gente hace ejercicio, corren, pasean perros. La verdad es que se respira tranquilidad. Ahí viene el tren. Bonito pasón bicicleta. Aunque esta bicicleta frena haciendo los pedales para atrás, no estuve muy acostumbrado. Y además ir manovrando con una mano. Creo que vamos bien. Me está gustando este caminito la verdad. Paisajes increíbles, una ciudad tranquila, arquitectura bastante clásica, bonita. Paisajes naturales, buen clima, mala condición física, todo en orden. Seguimos con las primeras impresiones. ¿Qué opinan ustedes de este lugar tan bonito? Un laguito a pocos pasos o a pocas pedaleadas de la casa donde nos estamos quedando. Ustedes díganme los que están acostumbrados a vivir en el campo, en un lugar privilegiado. Yo le llamaría a esto, a tener tan cerca pues tanta naturaleza, bosque, lagos, animales, espacios libres, abiertos. Eso se los dice un citadino que vive en la Ciudad de México. Y que la verdad ahora que lo pienso y lo bueno lo he estado pensando a través de estos últimos viajes es no sé qué carajos hago viviendo en una ciudad. Si disfruto tanto la naturaleza y estar en lugares así al exterior tan bonitos. Pero la pregunta aquí es la más importante que quiero que dejen en los comentarios. Es qué pasa si una persona vive aquí toda su vida, lo valora y lo disfruta igual día a día o pasa que como yo no estoy acostumbrado a esto cuando vengo aquí o a lugares así naturales, increíbles, digo wow. Y es ahí donde uno siempre quiere lo que no tiene. Entonces déjenme en los comentarios, los leo, continuamos. Como pueden ver ya estamos en otro escenario en el muro de Berlín. Seguimos en Alemania, obviamente, pero estoy aquí únicamente para despedir este video. Activen las notificaciones, suscríbanse al canal, dejen un buen like para que no se pierdan los siguientes videos que se vienen buenos. Estamos ahora en Berlín, obviamente nos tocó un día bastante lluvioso, pero no pasa nada. Eso no nos detendrá y ya saben, por aquí nos estamos viendo. Bye.